bienvenidos a un programa más de mine la china hoy está conmigo la corporación qué divertido se escuchan qué gusto verlos quiero que me cuenten todos sobre ustedes para que la gente los conozca de dónde son porque si todos somos originales sinaloa este de qué parte de sinaloa de culiacán de los mochis de san blas de sinaloa de sinaloa que tal yo me llamo alejandro soto y tocó bajo con la corporación soy de los mochis yo soy jose mario tocó al bajo quinto y soy de culiacán sinaloa el prese eduardo olivas baterista de la corporación de costa rica sinaloa yo soy javier hernández acordeonista y soy de culiacán sinaloa víctor salvada primera voz de la corporación viene la china muchas veces viene la china no integrante soy la corista le voy a hacer así en sus canciones cuando surgió el listo cuando surgió grupo corporación bueno hoy son corporación surge la agrupación surge hace un año exactamente faltan dos días para cumplir el primer año este pues nace de de yo creo de la inquietud de de salir adelante en esto no yo creo que cada quien tenemos en la misma meta por eso estamos juntos este ahí me tocó reunir aquí a mis compañeros y el nombre fue estrella acá fue estrella fue idea de de acá mi compañero de alejandro de este monstruo que está aquí atrás levanta la mano alejandro por favor porque estamos practicando por whatsapp el rollo del nombre pues y se cuenta que estamos aportando nombres pues y no nos gustaba y no se le decían cuando me acuerdo un raro pues y diga de nivel 24 un hombre que es de chino pero eso fue que me gustó de repente se ocurrió de repente se me ocurrió corporación ya los predijeron que está bien ya pues seguimos para adelante así quedó así quedó así quedó así quedó así quedó así quedó el nombre es lo demás el nombre es como la gente los ubica a progresistas de los monos que hay equipo así que el nombre es lo de menos eso fue el talento y eso no creo que está sobrando ahorita así que está en carita es lo principal Pues síguenos contando No, pues ya teniendo el nombre Ya empezamos a grabar Incluso antes de tener el nombre Empezamos a grabar Y empezamos a hacer todo el movimiento Porque pues En lo que salió una cosa teníamos que avanzar en otra Entonces Le dimos mucho, ensayábamos diario Todos los días No, ya no Todos los días ensayábamos Y buen rato, buen rato Entonces Me acuerdo que Pues esto Esto inició Gracias a amigos chinos No rebeldes, acuerdan a los no rebeldes Un saludo Él fue el que Me impulsó a mí en lo personal Pues hacer la agrupación Y él nos facilitó ciertas cosas Para el desarrollo del grupo Entonces Muy agradecidos y así Y yo recuerdo que Yo no soy de Culiacán La base del grupo es en Culiacán-Sinaroa En Culiacán-Sinaroa Entonces Ensayábamos ahí todos los días Por lo cual Nosotros requeríamos estar en Culiacán Entonces Ni él, ni él Ni yo somos ahí de Culiacán Entonces Era de que Dejamos todo Dejamos todo Familia Dejamos Escuela Yo ya no iba a la escuela Pero Pero No, porque Anteriormente yo había estado en un grupo En un grupo en Culiacán-Sinaroa Entonces Yo ya estaba Se podría decir establecido ahí Pero pues nos cambiamos de casa Como todo empiezo Yo creo que todo el mundo empezó Dormiendo en el colchón En el piso Todo Ya sabes Te fue bien si dormías en colchoneta Claro Te fue bien Te rayaste Ajá Colchoneta Colchoneta Un slipin Sí Y luego de cuentas Me recuerdo El aire Goteaba y amanecía Un inundado Con lleno de agua Todo ahí No hombre Pero no Son experiencias muy bonitas Que yo creo que Que hoy en día Te hacen recordar Y te hacen sentir cosas Padre ¿Va? Porque pues Todo es un proceso Y un avance Yo creo que Que como le menciono Esas cosas ahorita Pues son recuerdos bonitos Más que nada Y yo creo que Parte de la unión Que hay entre nosotros Porque pues convivíamos Todos los días Entonces Así nos poníamos A hacer películas Comiendo Maruchan Y todo el peto ¿Ya duermes en cama? ¿Cuándo? Ya, ya, ya Ah bueno Si ha habido mejor Y entonces Sí, ya, ya Sí Dorme con él Comentó que ya tienen Cosas grabadas Sí, ya tenemos grabado Un disco en estudio Otro en vivo Y está por salir El tercer disco Ya en estudio Entre otras cosas Pues también Duetos Con varios amigos Y es lo que estamos Ya ahorita Promocionando También el nuevo Sencillo Se llama Largate y no vuelvas Es lo que estamos Haciendo promoción Aquí en la Ciudad de México Pero espera ¿Cómo que temas Tienen grabado? ¿Puro cover? ¿Inéditas? No, tenemos grabado Más que nada Mi compañero Como él compone El disco Casi fue todo inédito Él compone Todas las canciones De nosotros El primer disco El primer disco Que se llama Tirando un mito Que ya está En las plataformas digitales Ahí sí grabamos covers Grabamos varios covers Ahí obviamente Pues le podría decir Que un 60% Del disco Es inédito Pero sí vienen covers En el disco nuevo En el disco nuevo Que está por salir No viene ni un cover Es 100% inédito El disco Yo pienso que Como lo menciono siempre El primer disco Siempre tiene un valor especial Porque Pues es el primer disco Es con el que Nosotros dijimos Pues aquí estamos Pero Cabe mencionar Que este disco Que va a salir Va a ser Va a tener otro valor especial ¿Por qué? Porque son por los temas inéditos Y número dos Porque es el primer disco Que vamos a lanzar A nivel nacional Es el primer disco Que vamos a presentar Ante medios De comunicación Entonces Yo creo que Cada disco Tiene su valor Pero sí Este va a ser Un disco muy especial Porque Fue un disco Que grabamos Con mucho cariño Con mucha entrega Incluso De hecho Cuando hicimos El primer disco No estábamos Nosotros Todos completos No éramos Nosotros pues No estaba No estaba todavía Dicho el grupo No estaba mi compañero Jaret Le tocó grabar Solo algunas canciones Entonces Yo pienso que Este disco Ya es donde viene Plasmada Realmente Lo que es la agrupación Porque Ya estamos Nosotros cinco Juntos Vienen Como le digo Puros temas inéditos Y además Pues va a ser El primer lanzamiento El primer lanzamiento nacional Qué arriesgado No Puro tema inédito Sí Yo pienso que es parte De Yo tengo bien Yo tengo bien presente Un consejo De un amigo Cristian Este Cristian Sánchez Cuicho Le decimos Allá en Culiacán Pues él Él es de mis mejores amigos En Míos ¿Verdad? Entonces En una plática Que yo tuve con él Él me dijo Mira pa Él ya está Era un grupo consolidado Entonces Me dijo Mira Te voy a dar un consejo Graba disco inédito No le tengas miedo Al fracaso Me dijo Tienes que hacerlo Tienes que hacerlo En algún momento Tiene que pasar Y es cierto Es bonito Es bonito llegar Al éxito A lo que todos buscamos Pero es más bonito Y llegar con algo propio Yo pienso así Y esa fue La vibra La idea Que él me Me transmitió A mí Entonces Desde ahí Yo me quedé Con esa idea Y se las Compartí a mis compañeros Y pues Son Son cosas Que Como tú dices Es atrevido Porque está más Está más difícil Pero pues tampoco Es imposible Yo pienso Que Vamos muy bien La gente ha recibido Muy bien el tema Este El tema Está por llegar A medio millón De reproducciones En menos del mes Entonces Lárgate y no vuelvas Es algo De mi autoría Que está En radio nacional Está en En la televisión Entonces Lo están aceptando Muy bien Y como Como les he mencionado Vamos a estar sacando Puro material Fabricado Por acá En casa En casa En casa En casa Y en colaboración De otros colegas Este claro Nunca Nunca es bueno Cerrarse Y a decir No pues yo tengo Que hacer todo lo del grupo Si me mandan algo Que nos gusta Y que lo podemos Hacer a nuestro estilo Lo hacemos con mucho cariño Incluso Hay varias colaboraciones En el disco nuevo Vienen colaboraciones mías Con otros compositores Este Y vienen de otro compositor O sea De todo aquí No nos cerramos Esa idea El chiste es que sean Cosas buenas Claro Exactamente Es el chiste Hay que saber reconocer El talento externo También yo creo Exacto ¿Qué géneros va a escuchar La gente en este disco? ¿Géneros? Ajá O sea Cumbias Rancheras Si en este disco Viene todo variado Este Más que nada Obviamente nosotros Somos norteño Y nuestro fuerte Pues como quien dice Son los corridos Pero viene entre baladas Entre cumbias Viene de todo un poco Va a estar Está muy bueno Este disco la verdad ¿Para cuándo? ¿Cuándo sale? Muy buena pregunta Precisamente Antier Estaba en el estudio Grabación Checando los últimos detalles En cuestiones de De mezcla Y de todo eso ¿Ah? Porque pues Nos gusta dejar un resultado Que la gente lo pueda disfrutar Y pueda Distinguir Cada uno de los De los instrumentos Y cualquier detalle Estamos trabajando Esta producción Con nuestro amigo Yoso Abela Él es el productor De De nuestro Sencillo Y de Nos está Produciendo Lo que viene siendo Nosotros Entonces Estábamos Checando Precisamente Los temas Que íbamos a sacar Este Si había algún detalle Entonces Todo eso Como le digo Queremos dejar cosas Clines Para ustedes Ah ok Para que estén pendientes Claro Pues ya que andamos por ahí Échense un cachito Del sencillo Para que la gente Lo escuche en vivo Vamos ¿Quién va de segundo ¿Quién va de segundo a vos? ¿Quién va de segundo a vos? ¿Chui? 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 ¿Chui qué? ¿Chui perra? ¿Chui perra? Ahí le va Tequilita, don tequilita Así que lárgate Y no vuelvas No seas cínica Ya no me enredan Tus palabras Son tan típicas Te traté como reina Y ese fue mi gran error Regalo tras regalo Pa' que te vieras mejor Creo que al final de cuentas Hasta me hiciste un favor Y no No te tires al piso Que al fin no tendré compasión Que ni te pase por la mente Mi perdón Pues me dejaste hecho Girarse el corazón No te pesa que me vaya Ya tengo la conclusión Lo que en verdad te pesa Es que ese fue tu Santa Claus ¿Cómo ves? ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien, pues Mucho éxito Feliz primera aniversaria Muchas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Sigan triunfando Y creyendo en ustedes En redes sociales ¿Quién les va a decir? En Instagram Estamos como Grupo Corporación Que en Bajo Oficial En YouTube Grupo Corporación Y en Facebook Igual Grupo Corporación Facilito No hay pierde de nada Para que no batallen Para que lo sigan Para que lo sigan Y se enteren De todo Todo lo que están haciendo Cuando salga el disco De sencillos De videos Claro Había olvidado mencionar Ya pueden checar Nuestra página web www.grupocorporacion.com Ya está disponible Ya está lista Ahí se van a encontrar Todo Eventos Fotos Presentaciones Nuestra música Nuestros videos Todo ahí Todo en un solo lugar Noticias Sí Todo en un solo lugar Ahí va a estar Para que vayan a la página Y la visiten Súper bien Están pendientes De todo lo que están haciendo Muchas gracias Por su tiempo A ustedes por la invitación Feliz primer aniversario Muchachos Gracias Yo soy Mina La China Y ellos son La Corporación Hasta la próxima